Nuestro texto inicial se encuentra en el libro primero de Samuel capítulo 2 versículo 1 y Ana oró y dijo Señor yo me alegro y regocijo en ti de todo corazón porque me das nuevas fuerzas puedo enfrentar a mis enemigos porque tú me has ayudado en el gran conflicto el engañador intenta destruir a la nación elegida Israel al alejar la lealtad de la gente del dios todopoderoso que los había librado milagrosamente de la esclavitud satanás los lleva hacia los dioses de la fertilidad más sofisticados y atrayentes de las naciones vecinas basta el ejemplo de la falsa deidad baal a quien se le consideraba como el sustentador de la vida y el proveedor de la riqueza esto estaba en contraste directo con la certeza de que dios era la verdadera fuente de su riqueza sin embargo los excesos sexuales necesarios para asegurar la prosperidad de los seguidores de baal implicaba devaluar la vida humana los demás seres humanos eran considerados como herramientas para el enriquecimiento personal de modo que la vida humana se devaluó las personas eran objetos para los poderosos quienes los usaban para su gratificación y enriquecimiento personal actitud mucho más peligrosa cuando se mezclaba con el fervor religioso es importante notar que en el tiempo de los jueces las semillas de la rebelión sembradas en la mente humana en el edén se habían esparcido en los descendientes y habían desarrollado gruesas y fuertes raíces y la gente ahora tenía dificultades para distinguir entre el camino verdadero para relacionarse con dios y el falso el libro de los jueces observa repetidamente en aquellos días no había rey en israel y cada uno hacía lo que bien le parecía en un giro dramático dios permite que las naciones vecinas invadan israel por causa de su infidelidad hacia él al rechazar a dios como su conductor quedaron a merced de los ejércitos invasores y su nación se contaminaba no obstante dios demostró repetidamente que todavía estaba dispuesto a actuar con su pueblo y a redimirlos de situaciones aparentemente abrumadoras para ver cómo se desarrollaba esta lucha espiritual nos concentraremos en cuatro de los personajes principales del libro de los jueces débora gedeón sansón y samuel y añadiremos la historia de ruth quien vivió en ese periodo en la historia de débora encontramos un ejemplo del sufrimiento del pueblo de dios bajo la opresión y afrontando situaciones imposibles la amenaza de la batalla proviene de un pueblo que adoraba a baal era impotente y que dios era quien realmente controlaba el clima en la historia de débora se nos presentan primero las cosas imposibles de esta historia un dirigente militar débil barack que teme sufrir una derrota abrumadora y una mujer que dirige a un ejército débil hacia la victoria contra enemigos por mucho superiores en su número sin embargo lo maravilloso es la naturaleza de la batalla débora descrita como profetiza y jueza asegura barack que la batalla será de dios se usan los verbos para describir cómo lograría eso al atraerlos como peces al arroyo de sisón donde los entregaría en las manos de barack una terrible tormenta produjo un torrente repentino que arrastró a muchos soldados enemigos el resto trató de escapar a pie incluyendo a císara quien era el jefe y quien murió a manos de otra mujer llamada jael todos fueron totalmente derrotados y el pueblo de dios quedó liberado aquí se vio la inutilidad de adorar a baal la ironía es que una tormenta con lluvia fue lo que derrotó a los seguidores del dios de las tormentas baal aquí vemos que dios elige a las personas más improbables dos mujeres para revertir una derrota segura en una victoria contundente esta victoria tiene la intención de infundir valor en dios a cada seguidor individual en cualquier situación que afronte no importa cuán grande sea el potencial de constituirse en desastre sabemos que si nos entregamos de corazón a dios él es capaz de volver la derrota en una victoria definitiva la victoria final de dios es la gran belleza del tema del gran conflicto entre el bien y el mal después del éxito militar de débora la tierra cruzó de paz durante 40 años pero entonces volvieron a estar en manos de los opresores gedeón es llamado como líder usando dios a un ángel gedeón encuentra difícil de aceptar el llamado su fe es débil y decide actuar después de varias señales es importante que gedeón sea el único de los jueces a quien dios habla directa y extensamente animándolo sobre lo que él sería para salvar a su pueblo sólo cuando escucha a uno de los soldados adoradores de baal relatar su sueño a sus colegas indicando la certera derrota de los madianitas gedeón finalmente cree en lo que dios le había dicho la historia de gedeón es en realidad la bisagra del libro antes de él representaron influencias positivas importantes pero de gedeón en adelante dios usa jueces a pesar de su reacia personalidad después de derrotar a un enorme ejército enemigo el pueblo pide a gedeón que sea su rey sobre ellos pero él se rehúsa esto parece bueno hasta que examinamos cuidadosamente lo que sigue reunió todos los colijos y joyas de oro de la gente e hizo un effort para la adoración de baal el hecho de que dios eligiera a gedeón es una declaración sencilla de que él actúa con el material que encuentra a la mano el pueblo recibió una demostración clara de que el dios del cielo está todavía en su trono él está al control y que la guerra contra el mal todavía se pelea y se gana y el pueblo de dios todavía es liberado de la severa opresión las líneas de la batalla entre el bien y el mal son evidente y realmente borrosas en la historia de sansón comenzó su vida de manera impresionante cuando el ángel de jehová anunció a su futura madre que sería especial desde su nacimiento y fue instruida cuando nació el bebé se indicó que nunca se le debería de cortar el cabello pues sería nazareno hasta el día que muriera a pesar de los votos de consagración a dios sansón siguió a la multitud descuidando a dios y siguiendo sus pasiones ilícitas así como la nación abandonó a dios prostituyéndose con otros dioses sansón pareció igualmente interesado en pasar su tiempo con mujeres filisteas en contraste con jose quien huyó de la tentación parece que sansón al revés corrió hacia la tentación tal vez esta sea la razón de que el ángel de jehová dijera a sus padres que el muchacho apenas comenzaría a salvar a israel de la mano de los filisteos no sería una liberación clara y contundente como vimos en el caso de débora y los otros jueces tempranos dios estaba usando las crisis personales de sansón para procurar una ocasión contra los filisteos el énfasis aquí no es que sansón estaba encerrado en una suerte de servir a dios sino que dios toma a la gente donde está y le da oportunidades aún con los pobres estilos de vida que eligen para ser canales de bendiciones de dios para otros sansón liberó a sus conciudadanos mayormente como una respuesta airada a la forma en que lo trataron los filisteos la historia de sansón es un ejemplo asombroso de la gracia de dios y de cómo él está dispuesto a actuar con los que no están totalmente dispuestos en lugar de añadir a la cuenta del mal dios obró por medio de las debilidades de sansón para traer liberación a su pueblo de modo que al fin sansón pudiera ser recordado por el bien que hizo con la observación específica de que su debilidad fue transformada en fortaleza el eje de la historia de ruth no son enormes ejércitos que amenazaban al pueblo de dios sino más bien una familia casi moribunda que revivió y fue rescatada de la tierra del enemigo los dioses de la fertilidad no habían sido capaces de producir lluvia de modo que la tierra estaba asolada por el hambre la historia de ruth relaciona el tema del gran conflicto con un nivel personal al describir las consecuencias cuando la gente del pacto abandona a dios el pecado y la rebelión contra dios habían reducido la tierra a un terreno cubierto de polvo al afirmar la estrecha relación que gozaba con su suegra y su posterior decisión de permanecer con ella ruth se identificó completamente con el pueblo y la adoración del dios verdadero es irónico que mientras el pueblo de israel era atraído por los dioses de la fertilidad de las naciones circundantes ruth la moabita fuera atraída al dios de israel al regresar ambas mujeres a belén encontraron una comunidad que las alimentó y las apoyó en los momentos en que eran más débiles y vulnerables ruth encontró el favor a los ojos de su patria de adopción no sólo a los ojos de voz sino también en las personas que la conocieron el día de su boda con toda la comunidad reunida la asamblea de los testigos bendijo a ruth comparándolo con las grandes mujeres de la historia de israel ellos no pudieron haber sabido cuán profética fue esa bendición ruth viuda superviviente de una tragedia familiar angustiosa una vez miembro de una sociedad que hizo guerra contra el pueblo de dios durante siglos ahora llegó a ser una parte integral de la comunidad del pueblo de dios al ser una antepasada del mesías es significativo que dos mujeres de origen cuestionable llegaran a ser antepasadas del mesías raab la ramera fue madre de voz y el hijo que ruth engendró fue obed el padre de isaí quien fue el padre del rey david otra vez dios demuestra que en el cuadro más amplio del gran conflicto él es capaz de alistar a cualquiera para extender las fronteras de su reino aún a los despreciados y desechados samuel fue el último de los jueces y el primero de los profetas samuel es criado en un hogar con un tema familiar en el antiguo testamento la rivalidad entre dos esposas de un marido ana no podía tener hijos a través de la condescendencia de dios hacia una mujer fiel se logra el nacimiento de samuel quien es consagrado al servicio de dios ahora otra vez la controversia se centra en los dos hijos de elí el sumo sacerdote a quien la biblia describe como malvados y literalmente inútiles y buenos para nada engañaban a los adoradores quitándoles sus ofrendas y seducían a las mujeres que estaban en el santuario para adorar samuel aparece en marcado contraste con los hijos de elí y fue el portavoz de dios en la reprensión al anciano sacerdote por indulgencia con sus hijos poco después durante una invasión filistea los dos hijos de elí fueron muertos los filisteos capturaron el arca de dios y elí de 98 años murió cuando oyó la noticia algún tiempo más tarde samuel desafió a la gente a que pusieran a un lado sus ídolos de origen extranjero y volvieran a dios de modo que pudieran ser liberados de los filisteos hubo un ataque final por parte de los filisteos que dios transformó en una gran victoria para su pueblo al producir una tormenta eléctrica espectacular que asustó al enemigo se restableció la paz y los israelitas recuperaron todos los territorios que habían perdido ante los filisteos samuel pasó el resto de su vida recorriendo la tierra manteniendo la ley y el orden también comenzó las así llamadas escuelas de los profetas incluyendo las de betel gilgal y ramá desafortunadamente ya que samuel no había tenido un modelo paterno fuerte cuando tuvo hijos propios pareciera haber repetido los errores del anciano sacerdote elí los hijos de samuel fueron conocidos por recibir sobornos y pervertir la justicia esto llegó a ser el catalizador para la intranquilidad nacional que culminó cuando los ancianos de la nación se acercaron a samuel y le pidieron un rey que los gobernara ya que no había un sucesor aparente para el anciano profeta dios aseguró a samuel que al desear un rey como lo tenían las naciones circundantes el pueblo no estaba rechazando a su profeta sino a dios mismo la biblia lo deja claro no hay término medio en el gran conflicto estamos con dios o contra él no obstante la vida no siempre se desarrolla en un contraste tan claro y agudo a veces no estamos seguros de cuál es la decisión correcta y cuál es la equivocada y también enfrentamos dilemas morales los humanos somos muy dados a complicaciones no siempre es fácil determinar qué hacer por eso a la luz de la voluntad divina y su santa palabra acercarnos al creador para ver nuestra propia condición la realidad quizás no nos guste pero recordemos que tenemos un dios misericordioso y paciente que se nos reveló en jesús nuestro ejemplo en todos sentidos no hay excusa para caer si seguimos fielmente a jesús pero si por esas cosas de la vida llegásemos a resbalar sirviéndole debemos tener esperanza si nos arrepentimos de todo corazón por eso hoy es un nuevo día de oportunidad para rectificar nuestra situación frente a jesús nadie en esta tierra es perfecto como él además que su justicia siempre estará mezclada con misericordia para ti y para mí te deseo lo mejor de la vida y que la paz de dios sea contigo mi espíritu se alegra sentir tu bendita presencia todo es tan diferente cuando siento en mí tu influencia que de mi vida sería sin tu amor nada tendría razón ningún valor hoy que te siento senta a mí me aferro a tu brazo salvador cuando vagaba lejos errate y sin un rumbo fino mi espíritu gemía solo sin hogar ni abrigo pero tu amor me busco y me encontro por eso aquí me encuentro hoy quiero darte las gracias por tu misericordia conmigo no importa ahora el pasado si vienes conmigo a mi lado tú que bien me conoces y sé que me has perdonado Señor permíteme de tu favor manténme siempre cerca de tu amor para vivir mis días con tu espíritu santo protector y al pasar el tiempo aprenda tu santa palabra que pueda yo hablarte en una oración inspirada que tenga contigo la comunión que me lleves más cerca a tu corazón y caer a tus pies Señor para rendirte toda mi adoración ven a mi Espíritu Consolador Celestial Espíritu de toda la verdad llévame por donde debo andar serás mi ayuda hasta el final conmigo 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 conmigo